Aplausos Sus calles y araucarias fascinan con la luna La vida que resalta su cielo que tan solo inspira Pueblito que me enamoró, que se robó mi corazón Un templo sucio, la tierra que aviva el amor Pueblito que me cautivó, sembré una flor y una canción Aguadas, pueblito que me enamoró Perruño de artesanos, guerrieros y pasillos Legado del ancestro que así sembró bajo este cielo A diario un sorprendero, lo alegra en su camino De ir a acarte que sueños con la pasión de un aguadeño Lito que me enamoró, que se robó mi corazón Contempló sus montañas, la tierra que aviva el amor Pueblito que me cautivó, sembré una flor y una canción Aguadas, pueblito que me enamoró Pueblito que me enamoró Pueblito que me enamoró Aplausos